No sé, aquí en San Francisco. Buenos días a todos. Qué bueno que están acá. Bueno, un placer en el estreno de tu participación política activa. No siendo militante solamente, sino ya activa tomando posición. Qué bueno. Sí, gracias. Queremos antes presentar los nombres y la Cámara pues lo puede ir enfocando a los candidatos a regidores. Está con nosotros Yanni Ventura, candidata regidora por el PRM. Se la conozco yo, mi colega. Yanni, hermosa, joven, así mismo, gente como un poquito diferente. Sentimos que tenemos acá, tenemos también a Niqueuri Meirelis, que está allá al lado de la parte derecha. Se puede ver en la pantalla. Tenemos también a Socorro Salazar, Socorro. Y Sonia María también está con nosotros, la maestra. Y Cristian Tejada Joaquín, que está aquí al final. Cada uno de ellos, estaremos conversando con ellos y, amigos televidentes, bien pendiente. En unos segundos, el candidato a la alcaldía, el señor Siquió, pues ya está con nosotros. Vamos a iniciar el proceso del panel con los candidatos. Y sería interesante iniciar con la vicealcaldesa, la candidata a la vicealcaldía. Decía nuestro compañero que usted, vamos a decir, viene de otro ámbito que no ha hecho propiamente vida política. ¿Qué le motiva a llegar o a entrar al mundo de la política? Mira, siempre hemos estado en la política. Yo tuve cargo anteriormente público. Yo fui directora del Seguro Social de aquí de San Francisco de Macorí, del Federico Lavandier, hace unos tiempos atrás. Siempre hemos estado activos en la política. Desde un punto de vista, desde muy joven, nos dedicamos a esto. Como ustedes sabrán, me ha gustado mucho servirle a la población. Por eso, es mi inquietud de dedicarme hacia la política, para llegarle al pueblo. Pero no al pueblo en sí, sino al pueblo que más necesita. Como ustedes sabrán, hay muchas personas que necesitan, aunque sea una palabra de aliento, pero más para servirle, porque hay muchas necesidades en nuestra población. Doctora, precisamente en este momento que la República Dominicana está pasando por un espacio de antivalores, ¿qué lo motivó a usted a formar parte de esta avalancha nacional de personas que quieren cambio? Sí, amor. Tú sabes que se necesita un cambio. Tenemos que hacer un cambio para nuestro país, para que se vea que el gobierno trabaja, pero no trabaja para un solo grupo, sino para una población en general. Y por lo tanto, necesitamos esto. Y el cambio va. Muy bien. Vamos nosotros, en este momento ya se integra el panel. Como deseamos, el candidato a la alcaldía, el señor Siquio ONG de La Rosa, que está con su boleta completa. Bienvenido, alcalde. Buenos días. Buenos días. Ese va a ser el equipo que va a trabajar directamente en el ayuntamiento. Regidores, vicealcaldesas y alcaldes. Muy bien. Buenos días, alcalde. Buenos días. Buenos días. Buenos días a ustedes y a todo el pueblo franco macorizano. Doctora, el papel de la mujer en las alcaldías. ¿Qué piensa usted realizar en la alcaldía como mujer para las mujeres? Sí, mira. Lo primero es que tenemos que mantener una comunicación directa con todas las comunidades. Directamente con la junta de vecinos, con los gerentes comunitarios, con la iglesia, para saber qué necesita cada barrio de nuestro pueblo. Para así llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, que nos dé un apoyo, el alcalde, que ustedes saben que Siquio es un hombre trabajador, honesto, serio y que ha ayudado mucho a las personas. Tenemos que buscar qué necesita esa comunidad, porque tenemos que ver el que camina, ver cómo están los barrios de aquí de Macorí. Cuánta gente necesita cualquier, aunque sea arreglarle, por ejemplo, un techo de una capilla, que es algo que, tú dices, se lleva poca cosa. Hacer unos baños, el agua. Ayer anduvimos un buen grato y hay mucha necesidad de agua en este pueblo. Entonces, ustedes sabrán que en años anteriores, cuando Siquio tuvo en la alcaldía, hizo muchos tubos tubulares. Entonces, si tenía un presupuesto más pequeño en aquella época, ahora con un presupuesto más grande, creo que podemos hacerlo y hacerlo bien hecho. Muy bien. Nosotros en este momento vamos a presentar a nuestro compañero Yerlán Antigua, que se integra al panel para las preguntas y la presentación de las ideas de cada uno. Buenos días. Buenos días a todo el equipo y buenos días a Francis, Julio, Carolina, a la autora Tinita y a Siquio NG de las Rosas, que nos honra aquí con su presencia. Realmente es un panel bastante interesante, del cual vamos a obtener muchísima información con relación a la propuesta de gobierno municipal, que tiene tanto el candidato alcalde Siquio, su vicealcalde y los servidores que nos acompañan aquí en el día de hoy. Buenos días a la gente que nos puede a través de Telenor Canal 10 y Telenor.cu. Bien. Nosotros me gustaría hacerle la última preguntita de mi parte. Pues adelante. Ah, Siquio. Siquio. Tradicionalmente la política ha visto a la vicealcaldesa en los municipios como una figura decorativa o complementaria. En esta gestión y ya de cara a una nueva ley, porque cuando usted gobernó era la 3455 y se trató de llevar a la vicealcaldía, a la vicealcaldía ciertos aspectos que ella se ocupara, incluyendo aquellos del 4 por ciento, la gestión de familia y esas cosas. En su gestión, ¿será una vicealcaldesa de funciones y de acción o una vicealcaldesa como hemos tenido sin funciones? Mira, tú sabes que yo creo como profesional en el trabajo en equipo. La vicealcaldesa en mi administración va a tener funciones específicas de la diversidad de cosas que tiene que atender un ayuntamiento. Por ejemplo, yo te voy a hablar prácticamente, ella es médico. Los ayuntamientos siguen siendo, aunque lo han desnaturalizado por las leyes, el acceso más cerca que tiene la ciudadanía de ir en auxilio de problemas de comunidades e individuales. Entonces, en el renglón médico, que es de la profesión de ella, y otros más que estudiaremos para ir el alcalde descargándose de cosas, tendrá funciones. Como tendrán también mucha autoridad los funcionarios, directores de departamento. Y uno como buen gerente, entonces tiene que reunirse con su equipo administrativo, vamos a llamarle así, desde vicealcaldesa hasta los directores departamentales, a que me rindan cuenta y yo pasar revisión y dar instrucciones y arreglar cosas. Ser gerente. Ser gerente, como lo hice en el 98. Qué bueno. Esperamos que así sea, que Tinita tenga funciones. Sí, tenemos, Fran, si tú sabes que yo soy una mujer trabajadora, tenemos que trabajar para así brindarle lo mejor al pueblo, y también brindarle a aquellas personas que andan desambulando por la calle. Hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, uno puede buscar un local para tener más o menos como una oficina para recibir los pacientes ancianos, el que se les haga su glicemia, que se les hace un medicamento, darle un seguimiento. ¿Y qué más da? Darle un vaso de leche. Interesante. Es algo, es un dispensario municipal. Buscar, aunque no haya lugar específico en el ayuntamiento por el espacio, pero buscarlo cerca del ayuntamiento, que la persona pueda llegar. Porque ustedes saben que cuando vamos hacia la vejez, muchos hijos ni se ocupan del padre. Eso es algo que podemos tener un estimado y hacerlo. Y no es una cosa tan costosa, porque podemos ayudar a solicitar a los médicos internos de las universidades, a solicitar a los médicos pasantes de salud pública, que ya vienen pagos de salud pública para hacer una pasantía. Podemos contar con eso. Y podemos hacer, por ejemplo, dos tandas diarias. Y creo que es un buen proyecto. Doctora, el que conoce a Siquio sabe que es un hombre del pueblo. Un hombre que, independientemente de que estuvo en una función muy importante en la República Dominicana, creo que es el tercer hombre en el país, ¿verdad, Siquio? Corriéndome. Cualquier persona podía llegar a su casa, incluso sin invitación y sin seguridad. Usted lo encontraba ahí, sentado en el patio. Es un hombre que ha aportado mucho a la sociedad. ¿Cómo se siente usted de acompañarle en esta boleta? Bueno, mira, yo me siento orgullosa. Primero, es un hombre que es muy trabajador. Necesita mucho respeto, porque se lo ha ganado en este pueblo. Le ha servido a todo. Y como tú dices, siempre la puerta está abierta. Y si tú caminas con él, siempre encuentras a alguien que dice, Siquio, me ayudaste en tal momento, en el momento que más te necesitaba. Para mí es un buen candidato. Y va a ser un... Hice un trabajo bueno y lo va a hacer mejor. Es decir, que es un orgullo estar con él. Siquio, tengo entendido que su candidatura no descansa. ¿Es cierto que algunas personalidades se le han acercado para apoyarlo de aquí, de San Francisco? De los sectores de más importancia de San Francisco de Macorís, se han puesto en comunicación conmigo, dándome su apoyo. Yo he manejado eso con discreción, como soy en la vida práctica, un hombre de acción, pero discreto. Pero te puedo decir que la Asociación de Comerciantes Mayoristas se reunió conmigo y me dio su apoyo total. Y así, diversos profesionales, uno que no le interesa publicidad, pero se han reunido conmigo, profesionales de diversas. Porque un hombre experimentado, por la cantidad de cargos que yo he ocupado, la gente conoce mi sistema de vivir y de trabajar. Y saben que la comunicación, la comunicación es muy importante en la vida. Y saben que conmigo van a tener una comunicación permanente. Un ejemplo que yo te voy a poner, externo e interno. Por ejemplo, el cuerpo de regidores, que tiene que jugar un papel fundamental a favor de su pueblo. Bueno, yo, así como yo digo que me voy a reunir permanentemente con los barrios, Vista del Valle, en todos los barrios grandes, la totalidad de los barrios. Y que voy a tener una especialidad del presupuesto privilegiado participativo para ellos. Y he prometido que me voy a mantener en comunicación con la sociedad civil. Así lo haré con el cuerpo de regidores, que tendrán días fijos para no improvisar. Para que ningún regidor pueda decir, no me puedo comunicar con el Ejecutivo y el Ejecutivo, ah, que ese regidor, no. Los regidores y el Ejecutivo tendremos reuniones permanentes fijas, cada mes. Muy bien, queremos saludar y presentar a uno de los candidatos a regidores que se integra al panel. Luis Lanyoma está con nosotros ya acá. Luis, buenos días. Buenos días. Don Siquio, sabe que la comunicación ya es muy activa y la gente participa. Jacqueline Andújar, de Vista del Valle, en San Francisco, le pregunta que si ustedes, déjame ver, estarían de acuerdo con que las sesiones se transmitan en vivo y que además se activarían las obras sociales de la Ayuntad. Ella está diciendo algo que fue una innovación en la gestión del 98. Yo saqué, sesionamos un día en Haya, que en aquellos tiempos, los cuatro distritos pertenecían al Ayuntamiento de acá. Es decir, y yo tenía eso abierto con la finalidad de que dara un récord y que el pueblo estuviera enterado. Fue una de las administraciones donde más comisiones se recibían de distintos barrios, fundamentalmente. Y yo estoy reiterando a los barrios de San Francisco de Macorí, que voy en rescate de ellos, con comunicación permanente con los líderes de cada barrio. Y con relación a las obras sociales, pregunta ella que si se activarían. Pero claro, porque existe un capítulo para eso. Y mi estilo de ser un hombre que soy muy humano en el aspecto de las necesidades del pobre. De ahí yo saldré para la historia, reiterando que seré el alcalde de los pobres. Y que usted lo siga y que lo ha hecho siempre, aún sin estar siendo funcionario. Eso es importante destacarlo. Por eso es mi vigencia en la política. Porque yo, como no me voy a llevar nada cuando yo me vaya de este mundo. Yo de los míos reparto también. Debo decir y asegurar que cuando fuimos regidor en dos ocasiones, si había algo que era de la administración de Siquio, eran las subvenciones a las personas de escasos recursos, que creo que permaneció hasta hace poco. Pero se conservó, incluso nosotros como regidor entendíamos que no debíamos de transformar eso. Y permaneció. Y es cierto, Siquio fue quien lo implementó. Bien. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Hay algo importante, Siquio ONG de La Rosa. Y es que nosotros somos un pueblo de falla sísmica, un país de falla sísmica. Hay problemas con los terremotos. Mira, antes de que tú termines esa pregunta, yo quiero decirte que yo estoy buscando especialistas, como lo busco para todos. Porque yo voy a formar, porque hay amenazas de que aquí puede llegar eso. Entonces yo voy a formar un comité de rescate para que en un caso que aquí llegue, por mala suerte, un terremoto. Ahí va mi pregunta. Ninguno de los ayuntamientos tiene una unidad de rescate. Pues el de San Francisco de Macorí, cuando yo gane la alcaldía, será el primero que va a tener ese comité en funciones de rescate para el caso de un terremoto o algo parecido. Bueno. Bien. En este momento nosotros vamos a ir a una breve pausa. Le continuamos exhortando que se mantengan en pantalla para continuar escuchando las propuestas del candidato a la alcaldía por el PRM, su vicealcaldesa, la doctora Tinita y sus regidores que están acá con nosotros, que también estaremos escuchando las propuestas, la visión de desarrollo, el papel que ellos tendrán en la sala capitular de San Francisco de Macorís. Vamos a una breve pausa. Volvemos en esto. Programa Grande es Liga. Aquí en día de hoy. De mañana.